Sheinbaum dijo que está abierta al diálogo para responder a las peticiones de estudiantes del CCH Oriente de discutir las condiciones de inseguridad que enfrentan. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, eso y particularmente con los estudiantes, pero tiene que ser a fuerzas una acción coordinada con la autoridad universitaria y caminos que se establecen para este diálogo, esta coordinación y cómo puede ayudar el gobierno de la ciudad. La petición de colocar detectores de metales en las entradas de los planteles es un tema que ya están analizando los cuerpos colegiados que determinan las políticas de seguridad en la UNAM, informó Raúl Arsenio Aguilar, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.